Ok, bueno, hoy Jucho les va a demostrar que él sí trabaja. Yo estoy limpiando para que no sea niño. Este es de mi compadre. ¿Ah? Este es de mi compadre. Está limpiando para que no sea... Miren qué vista tiene estos dos terrenos. Solo con un llanito bonito. ¿Este es? Qué diferente ese mío. Este es el mío. Uy, yo lo dibujé. Este es el mío. Disculpen que diga mi terreno porque hay unas personas que, legalmente, no lo quería decir, va. Pero... O sea que sí se contactó con usted el mismo que se contactó conmigo. ¿Por qué? Porque dijo el señor de que este civil tenía terreno. Y yo le dije, sí, le dije yo, porque le han... Le están comprando uno. Le digo yo, van que todo él está... Este, ahorrando para terminar de pagar uno, le dije yo. Entonces él me dijo... Ah, entonces más de él todavía. Ah, pero primero Dios, sí. Ah, entonces que no diga que tiene, me dice. ¿A usted qué le dijo? Qué corazón, mamá. A mí me han dicho algunas personas, no voy a decir el nombre porque... No lo quería decir porque creo yo que lo que no lo mata a uno, lo hace más fuerte. Así es. Y pues me estaba diciendo que no dijera que era mi terreno porque primero no lo estaba pagando yo. Ah, ¿verdad? Segundo que todavía no era mío, va. Entonces dije yo... Al final se siente feo. Yo iba a decir, aquí está el terreno y lo que la gente ha recaudado, va. Pero de ahí me puse a pensar yo y digo yo, yo ya estoy grande. Sé que hay personas malas y sé que hay personas buenas. Y realmente se ve, no sé si hay envidia o ganas de molestarlo a uno, incomodarlo. Pero como he dicho yo, todo lo que he pasado en mi vida ya no hay nada que me incomode. Sí, es cierto. Ya no hay nada pues que me haga sentir bajo porque yo sé quién soy, sé cómo soy. Y si las personas me quieren ayudar pues depende de cada persona. Y depende el corazón, ¿verdad? Porque ahí sí que Dios es el que toca corazones. Exactamente. A mí, yo he dicho, si voy a tener el terreno, ya no voy a decir el mío porque tal vez me vas a volver a decir lo mismo. Pero si un día lo llevo a tener, realmente va a ser por el esfuerzo de los suscriptores, el apoyo de ellos y nada más, ¿verdad? Es cierto, yo aquí no tengo nada desde que me vine. Yo dije que yo aquí no tenía nada. A las personas que les agradezco pues estas a Roma. A mi suegra porque desde antes iba ya en su casa. Y básicamente a todos los suscriptores porque por ellos es de que se me dio la oportunidad acá del terreno. Esperando que un día pues no me digan, mire Willy no puede ajustar, mejor devuélvamelo. Ay Dios no, hombre. Entonces yo he estado pues pensando y digo yo ojalá que no. Yo confío mucho en Dios. Es cierto, digamos, ahorita estamos metidos en muchos chismes y todo eso. Pero de todo modo, este es nuestro trabajo. Parte del trabajo. Hay que darle, está hablando. De todo modo, va. Yo voy a mencionar aquí una ayuda que como les digo, tal vez algunas personas dicen algo y otras no. Y algo otras pues... Y aquí me enviaron una ayuda para mí y también para Jucho. Uy, voy a llorar. Para Jucho. Para mí. Voy a poner un audio. ¿Sí? A ver, acá ve. Voy a Jucho. Voy a poner un audio aquí. Jucho, veníte aquí juntito. Ahí está contento Jucho. No muy crees. No muy crees porque la gente ya no me quiere. Pero ya ves. Bien, Jucho. Solo que se dice que no me creo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Aquí está. Es un poquito largo. Ver ahí, ahí está. Quiero que lo escuche, que Jucho también. Buenas tardes, Willy. Nuevamente los saludo. Mando este audio nuevamente. Pero ahora este audio va a ser para Julio y para usted. Hice un envío de novecientos veintinueve quexales. Y de ahí le quiero mandar a, le quiero que le entregue a Julio, por favor, ciento veintinueve quexales. Y los ochocientos quexales son para usted. La razón por la que le estoy enviando a Julio es porque vimos el video, mi hija y yo, en donde una suscriptora les hizo una donación de cien quexales a cada uno del grupo, de todos los muchachos. Pero solamente a Julio no le tocó. No, no sé por qué razón o motivo la señora tuvo, la suscriptora tuvo para no enviarle a Julio, ¿verdad? Pero este, sí, mi hija y yo nos sentimos un poco tristes porque, pues somos seres humanos, ¿verdad? Y nos pusimos en el lugar de Julio y quizás él le dio un poco de tristeza o no sé qué sentimiento le haya pasado. Pero, pues en lo que corresponde a mi hija y a mí sí, nos dio un poco de tristeza y es la razón por la que decidimos a mandarle, pues, este dinero para él, ¿verdad? Nos pudimos dar cuenta que tanto usted como Gerson son unos buenos compañeros porque usted le dio sin cuenta quexales y Gerson se ofreció a compartir su dinero con él, ¿verdad? Y eso habla muy, muy bien de ustedes, de Gerson y de usted. A todos son un buen grupo, pero sí nos pudimos dar cuenta, mi hija y yo, que usted y Gerson fueron los únicos que le ofrecieron algo a Julio. Y es la razón por la que yo ahora le mando este 129 quexales, ¿verdad? Para él. Julio, este dinero es para usted. Cómperse su comida, que andan trabajando ahí o cómprele un pollo, llémeselo a los niños, no sé si les alcance. Sé que todo está muy caro y sí es que sales mucho, ¿verdad? Pero para lo que les alcance, Julio, se los mandamos de corazón. Sí, muchas gracias. Siga apoyando a la serie. Defiéndala de esa señora, de la abuela, pero no la enamore, Julio. Usted ya está casado, recuérdelo. Sé que es actuación, pero no lo haga. Sí, es cierto. No se preocupe, nosotros entendemos que es actuación. Los 800 quexales que quedan son para usted, Willy. Y decidimos, mi hija y yo, enviarle, es poco, sí, yo entiendo que es poco, porque le falta mucho dinero para completar para su terreno. Pero como sabemos, ¿verdad?, de poquito en poquito se llena el jarrito. Entonces esos 800 quexales que quedan son para usted, para su terreno. Y ojalá que más adelante le podamos aportar un poquito más para que primeramente Dios pueda completar para su terreno. ¿Ok? Me dio mucho gusto saludarlos, grupo. Cuídense mucho. Saludos a las chicas. Saludos, Gerson. ¿Ok? Y ahí estamos en contacto. ¿Ok? Gracias. Saluditos. Muchas gracias a esa persona. En parte de María Corangues y Julieta Cor. María Corangues y Julieta Cor. Ajá. Acá está, mira. 129, 30 acá va. Ah, va. Gracias. En parte de Julieta y de... Julieta Cor. Ah, Julieta. Voy a ir porque... Ay, está siempre. ¿Cómo se está? María Corangues y Julieta Cor. Ah, pues muchas gracias a doña Julieta va. Y a María. Y María Corangues fue esta gran ayuda porque... Aquí como decimos va que aquí ¿quién va a regalar diez quetzales va, Willy? Nadie. Nadie. Ajá. Y yo sé que esas personas no son familia va y lo hacen de todo corazón a uno. Así es. Bueno, entonces... Muchas gracias a esa persona por esta gran bendición va que... Que nos ha mandado y yo sé que para mí es bastante. No importa la cantidad, lo que importa es el corazón de la persona que nos ha mandado. Así es. Entonces, eh... María Corangues y Julieta Cor. Muchas gracias. 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 Por el aporte. Realmente pues esto va ahorita entonces a... A lo que se está recaudando. ¿Verdad? Realmente como les decía, pues ya me da un poquito de pena decir mi terreno porque es cierto, no es mío aún. Creo que todavía no voy a la mitad. Pero hay que tener paciencia aún. Tengo paciencia pero hay ratos que uno se achicopala porque imagínate que te digan así pues... Se siente uno... Pero digo yo, si algún día pues llego a tenerlo pues la gente se va a dar cuenta de que uno lo valora. Sí, es cierto. Y realmente yo lo voy a valorar porque yo primero no... un terreno ni me imaginé. Y ahora pues que me da la oportunidad, Roma está acá y se está dando la oportunidad. Gracias a las personas y bienvenida a las personas que quieran apoyarme acá al proyectito del terreno. Sí, o sea, yo con que tenga el terreno como dibujo ya pues en que sea ya de lámina o algo, hago mi cuarto acá. Sí. Y ya estoy en algo que sea mío y de mi familia. Así que hoy invito a las personas que quieren apoyarme pues muchas gracias desde aquí. Así como todos los que me han enviado, todos están ahí. Los tengo en un cuadernito porque el día que se complete yo les voy a dar las gracias a todos por nombre. Los voy a nombrar porque llevo un listado desde el primero que me mandaron hasta ahorita. Entonces ya todos llegan ahí. Y realmente lo mostrará ahorita pero allá tengo el cuaderno y lo quiero hacer cuando ya lo tenga. Porque pendientes, porque a todas las personas que van a ser las encargadas acá de apoyarme, pues a ellas también les voy a dar el agradecimiento. Y estos 800 entonces van para allá y ya tengo la cantidad de aquí le tomé una cantidad. Ya va subiendo poco a poco. Ya va por arriba, gracias a Dios. Sí, primero a Dios. A pesar de lo que la gente le dice a uno, todo muso hay que hacerse uno el que no escucha. Sí, de loco hay que ser. Fíjense que la otra vez también me enviaron 700, lo mencioné como 765 creo que eran. Y ahorita con estos 800 pues ya sumo la totalidad de 12,792 que te salen los que van al terreno. Lo vuelvo a repetir, 12,799.80 centavos. Ok. Gracias a todos y pues ya me he querido venir a animar aquí los domingos a abrir oídos para poner postes. Pero todavía no me animo porque de repente me dicen Chilli Willis ya no, hombre. Pero así hay que dar un poquito de tiempo. Sí, no, el tiempo es de Dios y yo digo que si se da pues gracias a Dios, Él va a ser el encargado y es el que va a tocar el corazón de las personas. Sí, también muchas gracias por la bendición de esas personas, yo ni me esperaba esto. Pero mire, cuando uno menos se lo espera, ahí está. Sí, es cierto. Muchas gracias y que Dios las bendigas a esas personas. Gracias a las dos personas que apoyaron acá a los chicos, ¿verdad? Gracias por el gran apoyo que le dieron a Willis, más pues para su terreno. Ahí poco a poco Willis se va a ir recaudando, ¿verdad? Usted no le ponga atención a comentarios así como los que dicen, ¿verdad? A veces sí son buenos y a veces son malos o consejos, ¿verdad? Pero a veces lo hacen también para que se sienta mala persona. Willis es un chico bastante trabajador y de verdad que lo ha demostrado acá en el grupo. Muchas gracias y las personas lo quisieran apoyar, ¿verdad? Que llegue a la meta para que un día pues pueda ser ya el terreno de él, ya esté a su nombre y tenga algo propio. Así es. Muchas gracias y siempre bendiciones. Bueno, y adiós con las palabras de Aluchi y nos vamos. Corta la voz. Así es. Adiós. Hasta la próxima.